De lejana tierra venimos aquí para desearle un año feliz. De lejana tierra venimos cantando para darse al mismo feliz año. Andando desde Nochebuena, queremos bailar, traemos las parejas, no queremos no, ni tampoco grande, que lo que queremos es la sala pa'l baile, que lo que queremos es la sala pa'l baile. Hola, aquí estoy, doy la bienvenida, deseando a todos, feliz, 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 feliz. Yando desde Nochebuena, queremos bailar, traemos las parejas, no queremos no, ni tampoco grande, que lo que queremos es la sala pa'l baile, que lo que queremos es la sala pa'l baile. No tengo la culpa de haber llegado aquí, la culpa de ustedes nos han traído aquí. No tengo la culpa de haber llegado aquí, la culpa de ustedes nos han traído aquí, la culpa de ustedes nos han traído aquí, la culpa de ustedes nos han traído aquí. No tengo la culpa de haber llegado aquí, la culpa de ustedes nos han traído aquí, la culpa de ustedes nos han traído aquí, la culpa de ustedes nos han traído aquí. Que yo no tengo, no tengo la culpa, de haber llegado aquí, la culpa de ustedes los arcelos, quieren disfrutar esta noche aquí. Que lo que queremos es, la sala para el baile, alegría, 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 placer. Si no te interesa que tú vaciles, y para dónde hasta el amanecer. Que lo que queremos es, la sala para el baile, que lo que queremos es, la sala para el baile. Si a ti te gusta la morcilla, y a ti te gusta el guajito, y yo pido para arriba y yo sigo, cantando bajito, bajito. Que lo que queremos es, la sala para el baile, que lo que queremos es, la sala para el baile. Baila, baila, baila. Baila, baila. Canto en la sala para el baile. Baila, baila. Baila, baila. Si yo me digo que yo sigo parado y no sigo vacilando hasta mañana. La sala, la sala, la sala pa'l baile. Me a comer pasta, me a comer leche, me a comer pancilla. Se ha formado cosas buenas. El básico. La sala pa'l baile. Oye, es tu corazón. La sala pa'l baile. Se le ha reloj como quieras, pero voy a usar de mi señor Jehová. La sala pa'l baile. Para que veas que pide a la cosa es natural. La sala pa'l baile. Eh, 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 eh. La sala pa'l baile. ¡Camina! Esta opulencia a la cabeza. ¡Camina! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.